Buenas tardes, nosotros somos reporteros de Abeljorral Se Informa. Nos encontramos desde las instalaciones de la Escuela Román Superes del municipio de Abeljorral con un grupo de jóvenes amantes a la cultura, una dancista, un músico y el director de este cliente. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor John Carlos, cuéntanos, ¿cómo enancia entra este grupo de constitución de identidad? El grupo de profesión titular de la Escuela Román Superes del municipio de Abeljorral fue creado en el año 2009 por la docente Sandra Gerardo. A partir del desarrollo y construcción de espacios, digamos, procesos desde el área de Educación Artística y Escritura. Bien, nos mencionabas ahí que fue creado o la iniciativa fue de la profesora Sandra Gerardo. ¿Quién es? ¿Qué ha aportado ella este grupo? Sandra Gerardo es una persona, una docente, muy distinguida en la institución y es quien ha definido en esta municipio, digamos así, la parte tradicional, oral, dancista y musical de Antioquia. ¿Y por qué el nombre de Construyendo Identidad y no quizás grupo de dirección o grupo de danza de las escuelas más superiores? ¿Qué proyectos, qué planos, qué iniciativas tienen con este nombre Construyendo Identidad? Este grupo tiene como principio de significar y difundir las tradiciones orales, musicales y dancísticas de Antioquia a partir del conocimiento que se tiene y el hecho de rescatar todo lo tradicional de esta región ha hecho que se esté trabajando en este proyecto y no en otros ritmos, digamos así, otras danzas de otras regiones y de otros países. La aculturación que hemos tenido desde hace mucho tiempo nos ha hecho pensar de que primordialmente es mejor rescatar la identidad de esta región. Listo, y es por eso que de pronto tomamos ese nombre y estamos trabajando para ello. Bien, profesor. ¿Qué ritmos o cuáles son los ritmos que ustedes utilizan dentro de este grupo? Principalmente, trabajamos algunos ritmos como es el baile grado y la rumba que son propios de Antioquia. Muy bien. Tenemos también la presencia de uno de los integrantes de la parte musical del grupo. Cuéntenos, Santiago, ¿cuál es el formato musical que se utiliza para los ritmos antioqueños? El formato musical es muy diverso, pero en esos momentos hacemos parte del formato de la institución. Es de una bandola, una guitarra, un tiple, como parte de instrumentos armónicos. En percusión tenemos un ruido y dos cucharas, dos pares de cucharas, que es como la parte de percusión. Eso se ha ido como difundido hace tiempos y eso lo hemos hecho como parte de este proyecto que es Construyendo Identidad. Muy bien, Santiago, ¿qué instrumento interpreta usted o qué papel interpreta usted en este grupo? Bueno, todos tenemos un papel fundamental en el grupo. Yo toco el tiple, también a veces toco el ruido, en esos momentos toco el tiple. Qué bien, parte fundamental en este grupo. También tenemos la presencia de una de nuestras bailarinas. Su nombre decía la Kiména García. muy importante y hacía parte fundamental del baile en su vida de que expresaba lo que sentía el momento de estar en el escenario pero que de parte fundamental de vida en el espacio de la rutina en el que puedo interactuar con las personas que más quiero pues que es una experiencia de vida muy significativo invitamos a los demás jóvenes a que sigan su ejemplo bueno una pregunta ya como para redondear o finalizar este encuentro esta entrevista creen ustedes que en abejorral se ha perdido la tradición cultural creen ustedes que si en algún momento se perdió se ha recuperado en este momento no simplemente en en abejorral sino casi que en muchas partes del país se está intentando recuperar todo lo tradicional desde lo musical desde francisco a partir de algunos proyectos desde desde el ministerio en cuanto a la danza y la música y por la necesidad que se ha visto en colombia de rescatar recuperar la parte ancestral se ha venido trabajando y eso es lo que estamos realizando desde lo que estamos realizando desde el grupo de proyección cultural de la institución digamos así que esto ha hecho parte de la forma de rescatar lo tradicional del municipio y como también de antioquia que es muy bueno lo que dice el profesor también en la institución nosotros en hacemos parte de una identidad somos parte de una identidad y nosotros estamos como siendo parte de ella y tenemos que recuperar esa cultura que sea que sea que ha caducado mucho nosotros estamos recuperando gracias a este proyecto construyendo identidad y más esta identidad que nos que nos ha permitido llevarla a otros escenarios a otros escenarios como puede ser en medellín en entrepueblos nosotros hemos ido a entrepueblos la hemos llevado a enlace en el en el premio de entrepueblos fuimos como los primeros en entrepueblos de llevar como la mejor propuesta de danzas sabiendo de que estamos recuperando todo ese bagaje cultural que estamos construyendo excelente un muy buen punto felicitaciones por este buen logro y bueno una felicidad para ustedes esto fue un reportaje para ahorrarse informe y 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